Si se puede, gracias. Qué gusto verla y verla con muchísima energía. Gracias. Tiene a proyecto, cuéntanos un poquito. Vamos a ver, venimos a sorpresa. También con su canal de recetas y todo, compartiendo. Sí, verdad, y andamos. Gracias muchachos. Una primera vez se merece que esté en un proyecto, ¿no? Muchas gracias, esperemos en Dios. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, ¿eh? Hola señora, ¿cómo estás? A la salida platicamos. A la salida, vale. A la salida la vemos. Gracias, señora. No, no. No, no lo vemos. A la salida la vemos. Ay, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Aquí. Ahí está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La sale. Sí, y luego lo vamos a hacer. ¿Vas a ver? No, no, no. Y ya va a recordar. Así es, solito se abre. Solito se abre, solito se abre. Solito se abre. ¿Hola? ¿Como va a salir? ¿Fue? No, ¿sueve? No sale. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Esta salú! Gracias por ver el video.